¡Mason! Tiene mal aspecto, Woods. El aspecto no sirve para nada en la selva. Esto es Vietnam. Me alegro de verlo. Y yo a usted. Jason Hudson, de la CIA. Gracias por su tiempo, sargento. Vale. He hablado largo y tendido con Mason sobre la situación. Deje que le cuente el resto. En el 64, la CIA entregó el control de las operaciones encubiertas en el sudeste asiático al ejército de los Estados Unidos. Así nació Makubesog. Ahora, aparte de ser una base de los malines, Kesan es el punto de partida de todas las actividades transfronterizas. Sobre todo en Laos y Camboya. Misiones de ataque. Sabotaje, propaganda negra, reconocimiento, rescate de prisioneros. Ya saben, la mierda habitual. ¡Mason, por aquí! Hay que moverlo.